Es un edificio que se puso en marcha a principios de 2011 y que engloba tres programas. El programa de atención en calle, que es un programa en medio abierto, y los educadores trabajan con gente que no accede al recurso, bien porque no cumple requisitos, porque no quiere o porque ya lo ha utilizado y ha salido de él. El programa de atención a personas itinerantes, que es un programa para gente que está en itinerancia, que va de ciudad en ciudad, de albergue en albergue, y hacemos un trabajo bastante asistencial. Consiste en darles cama, que coman caliente, que estén lo más cómodo posible. Ahí tenemos 35 plazas y pasan tres noches al año, nada más. Y luego el programa de atención a personas residentes, que ya es para personas empadronadas en Pamplona, donde hacemos un trabajo bastante más exhaustivo. Tenemos dos fases, la primera de diagnóstico y de baja exigencia, y la segunda ya, donde hay un compromiso por parte del usuario a tres niveles, tanto de no consumo como de trabajo individual y grupal. Tratamos de hacer procesos educativos con ellos, programas centrados en la persona, donde ellos sean protagonistas, y siempre tratando, teniendo como objetivo, que salgan de aquí con habilidades y recursos para que no recaigan y puedan ir saliendo poco a poco de la situación de exclusión en la que están.